Y es momento del comentario político de Paco Moreno, a quien saludo. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Don Héctor, me siento muy bendecido, muy satisfecho de poder hacer los comentarios respectivos en este, tu programa en sustitución de Paco. Preocupado por lo que significa México, ocupado en lo que necesita México. Una cosa es el significado de lo que creamos en las cosas y otra cosa es el necesitamos un México fuerte, un México amable, un México que nos permita absolutamente dividir lo que son los poderes. Hoy, el poder judicial de nuestro país empieza a razonar, a pensar, a reflexionar, a establecer un criterio para poder tomar una decisión fundamental en cuanto a nuestra constitución política. Ya lo vimos hace apenas un día, lo que sucedió en Chile. Más del 70% de los chilenos rechazaron tener una nueva constitución con grandísimos riesgos que había sido suscrita o enviada por personajes de la izquierda. Los países, los países el día de hoy no necesitan ser necesariamente de derecha o de izquierda, necesitan ser centro progresistas, pero inamovibles en lo que se refiere a sus básicas redacciones jurídicas. No puede haber movilidad en cuanto a criterios ideológicas, no puede haber movilidad en cuanto a pensamientos individuales. Tiene que ser el colectivo, el pueblo, el que decida cuál es el siguiente paso. En este sentido, los chilenos lo decidieron. Hoy nosotros, en un aspecto fundamental a prisión preventiva, debemos de tener un razonamiento más allá de un criterio de oportunidad o más allá de un criterio ideológico. No permitir que se siga insultando de la manera que se insulta este poder por parte de un presidente de la República que dice mis ministros, perdónenme, señor presidente, el país tiene ministros, usted tiene un mandado, nada más que se siguieron. Sí, y también respetar la máxima ley que es la Constitución, porque el constituyente permanente, el constituyente cuando establece que para modificar la Constitución se requieren más de dos tercios de senadores y de diputados, eso entraña gran sabiduría. Es decir, no podemos estar cambiando la Constitución a contentillo y para poder hacer una modificación tiene que haber un amplio consenso entre representantes populares. Y esto también con el tema, Paco, de la Guardia Nacional. Es absolutamente correcto. Mira, si bien es cierto el tema de la Guardia Nacional, es limpia la Constitución lo que dice en ese sentido, que el tema de la prisión preventiva es prístino, y son dos palabras diferentes. Hoy el señor presidente de la República debe de reflexionar, no qué quiere él o qué le conviene a él, qué es de México, qué quieren los mexicanos y hacia dónde vamos. Estamos hablando de nuestra máxima Constitución. No hay nada más importante que el respeto a la Constitución. Segundo, ¿qué pasa con la Guardia Nacional dependiendo nuevamente de militares? Eso fue en las épocas de la posrevolución. Hoy la conducción civil debe de ser respetada, pero antes, jefe Figueroa, debe de respetarse a los impartidores de justicia, a los señores ministros, a los señores jueces, a todos aquellos que tienen el andamiaje para poder vivir en un país constitucionalmente libre y constitucionalmente manejado por civiles. Hasta ahí mi comentario, jefe Figueroa, siempre es un gusto, siempre es un placer poder platicar contigo. Y un abrazo hacia donde esté, el jefe sea.